Hola Sardivina, bienvenidos a canal Taramedio, mi nombre es Macarena. Bueno mi querido Sardivina, vamos a mezclar un poquito tus energías, te comento que utilizo la campana, utilizo la campana para, básicamente para limpiar la mesa, también para abrir portales para conectar con mis entidades, Clara del Oriente, Miguel del Oriente y mis guardianes y para enviarte a ti, mi querido Sardivino, los mensajes espirituales, los mensajes para que te orienten, para que te guiden y también para que te impulsen a tomar decisiones, porque a veces estamos en una situación bastante caótica en la vida que es normal, estamos en un estilo de vida, de reencarnación, en donde literal, literal venimos a probarnos y a aprender, ¿sí? Es como una escuela técnica bastante estricta, la dimensión de la tierra, ¿sí? Entonces, lo que te quería comentar además es que cuando yo suene la campana, lo que debes hacer en lo posible, ¿sí? Es hacer lo que a ti te gusta, lo que te haga feliz a ti, una oración, un agradecimiento, que es lo que yo siempre les enseño, ¿sí? Un agradecimiento porque cuando uno agradece por lo bueno y por lo malo, las cosas comienzan a limpiarse, es como que empieza a entender el universo que ya tú entendiste muchas cosas, ¿sí? Muy bien, ¡ay! Me falta la pulsera, bueno, ya recién me di cuenta que me falta una pulsera. ¿Va la campana a estar divino? Excelente. Lo que me están diciendo que es como un momento de renacer para ti, vamos a ver qué quiero decir con eso. Es un momento, un tiempo quizá, ¿no? Un tiempo, energía para mi ser divina, por favor. Gracias. No había pedido y no había saltado. Un momento de renacer, torre, torre con el haz de espada, ¿eh? Para comenzar ya estamos hablando de cosas fuertes. Es como un rayo que te vas a abrir la conciencia, literal. No te puedo decir de otra manera. Sí, pero mira qué lindo, ¿eh? Te vas a poner en un 4 de copas, te va a importar nada, todo lo externo. Te vas a centrar, vas a cortar con cosas que ya no te interesan, ¿sí? Ese 4 de copas me gusta mucho. Esta carta de lo siempre y lo ordinario habla de que te vas a enfocar más en lo que a ti te gusta hacer. Es una persona que está en un bosque, en soledad, pero disfrutando de su vida. Sí, está juntando flores, está disfrutando de la energía mineral, de la tierra, de los minerales. Todo tiene energía, ¿eh? Todos somos frecuencia y todos somos energía. Última, por favor, última carta para mi ser divino. Por favor, gracias. Ay, me salió 2. Tenía que salirme las espadas, ¿eh? Veníamos tan bien. La nueva visión, 10, 11, 12, la nueva visión que es como ese despertar, ese tomar de conciencia que te venía hablando, ¿sí? Es como que renace, ¿sí? Vendría a ser como la carta del juicio. El renacer, por eso te dije renacer, algo que renace, algo que se expande, algo que se cura. Vas renaciendo de un gran dolor. Estás saliendo de un gran dolor. Vamos a ver después de qué dolor y cómo te ayudo yo con ese 3 de espada de que no sé si hay alguien que te hizo daño o sencillamente... Acá lo que siento es como que tiene que ver mucho con tu mente, ¿sí? Tengo las dos cartas de espada que tengo tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Es como que tú hoy por hoy tienes momentos, momentos no es casi todo, tienes momentos de tranquilidad y de meditación, de que puedes controlar lo que venga, pero por otros momentos es como que vuelves a las lágrimas y a los pensamientos repetitivos. Voy a preguntar, ¿qué te pasó aquí? ¿Por qué cortaste? ¿Cómo hiciste este despertar? Acá hay un despertar espiritual para muchos. También puede significar el corte de una relación. Acá súbitamente hubo un corte de una relación con una persona, puede ser cualquier tipo de persona. Hubo un corte, un chac, un sac en la nuca, y entraste rápidamente en un estado de... Para algunos, ese 4 de copas puede hablar de momentos de gran encierro hacia adentro, ¿sí? De búsqueda hacia adentro. Muy bien, tengo reina de copas y un 10 de espada. Vuelve a repetir la misma energía. Hubo un gran amor, una persona que tú amaste mucho, que también te amó, y aquí te vas tú. Aquí te retiras, hay un 10 de espadas, hay mucho dolor. Te dije, fue algo súbito, fue algo inesperado y fue algo que pasó de la noche a la mañana, completamente inesperado. Para algunos tiene que ver con una traición, infidelidad por el 3 de espada. Vamos a ver que está bajo el caballero de copas. Es una lástima porque es una relación, es una relación que todavía hay amor. Todavía hay amor. Quizá de las dos partes, ¿sí? Ahora voy a preguntar qué intención tiene esta persona que te engañó. ¿Puede ser una persona de tu familia? Sí. Cualquier persona, o un amigo, un jefe. Pero aquí hubo una persona que te quería bien y que tú también querías muy bien. Y que hubo una separación, un corte. Y fue rápido. Clarifícame por qué el corte. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón del corte? Gracias. Sota de bastos. La sota de bastos literalmente habla de como de... ¿Cómo te explico? Es como un tiempo de recapitular. Es como que has estado haciendo un inventario de todo lo transitado hasta ahí, ¿sí? Hiciste como un inventario, dijiste algo así como... Bueno, de inventario de lo que has aprendido, de lo que has vivido, ¿sí? Y decidiste cerrar un ciclo. Hay un nuevo comienzo. Pero repito y digo, este comienzo para algunos fue con mucha tristeza, pero tampoco es que se fueron a una depresión. No, simplemente entendieron quizás que había que comenzar en otro lugar o en otras situaciones. La sota de bastos habla de decisiones, ¿sí? De una decisión que tuviste que tomar en algún lugar. Al ser bastos puede también referirse a el trabajo, ¿sí? Algo en el trabajo. Seguimos con las espadas, ¿sí? Ocho de espadas. ¿Ves cómo, ser divino, cómo los pensamientos te atormentaron mucho? En el presente te atormentan aún, ¿sí? Te atormentan mucho. Ya voy a preguntar qué tipo de sentimientos o qué tipo de emociones. Vamos al oráculo. Vamos a preguntar. Clarifícame el ocho de espadas, por favor. Tengo muchas espadas acá. Y vamos a buscar herramientas para que puedas salir de esa, de esos pensamientos paralizantes, ¿sí? También de dolor, de mucho. El aquí y el ahora. Aquí y el ahora. No sé si lo puedes llegar a leer porque es como que está, omit is full, no es que no sé leer inglés. Número 37. Me encanta el número 37 cuando voy a algún lugar de azar. Es lo primero que hago, jugar el 37. Me gusta. No sabía que era el aquí y el ahora. Entonces, esta cuestión de los pensamientos que te retroalimentan, la parte negativa, tú trata de centrarte. Cuando no lo logras, te vuelven los pensamientos ahí, que son los cuervitos estos que te atormentan, ¿ves? Estos cuervitos, esos son los pensamientos, tanto tuyos como ese diálogo interior que te rebobina y te, es como una rueda de hámster que no para de... Bueno. Entonces, trata conscientemente, porque tú ya tienes la conciencia bastante elevada de hacerle, no quiero más esos pensamientos. Tú tienes el poder de decisión, ser divino. Tú puedes decidir de qué vas a pensar y en qué no vas a pensar. La mente tiene que estar bajo tu control, no la mente controlando tu vida. Aquí tienes que vivir en el aquí y el ahora y lo que pasó antes o lo que está sucediendo ahora. Sencillamente son lesiones de vida que se deben dejar y que se debe disfrutar la vida en tranquilidad y paz. Yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, lo tengo muy claro, pero es lo que hay que hacer en el único camino, es la decisión, tu libre albedrío te saca de ese pasado o de ese dolor hacia el presente y entonces observa, observa qué es lo que tienes a tu alrededor, ¿sí? Y te puedo asegurar que vas a tener muchas cosas para las cuales agradecer. A ver, vamos a verlo hecho, este simple y ordinario, en dónde vas a continuar, cómo es que te vas a proyectar hacia un futuro desde esa tristeza, porque no es una agonía, no, es como que te diste cuenta de que algo no iba. Puede ser un trabajo que no te gusta más, puede ser, ay qué lindo, un dos de copas. Mira qué belleza. Bien, vamos a hablar de este dos de copas. Aquí, como te venía diciendo, puede ser muchas cosas. La torre habla de una energía súbita, por ejemplo, para algunos puede haber sido que cortaron con un trabajo o cortaron con una persona familiar, una persona muy involucrada a ti porque tengo la reina de copas. Esa persona no tiene mala intención, ¿sabes? Porque las reinas de copas son personas nobles. Vamos a preguntar cuál es la intención de esa reina de copas. Puede ser tu persona especial, sí. Puede ser un amigo, una amiga, sí. Puede ser un hermano, un padre. Vamos a ver, intención de la reina de copas, ¿por qué es que tú tuviste que cortar con ese vínculo de golpe, ¿no? Y todavía como que te, como que te ancla. Familia, te estoy diciendo, hay algo familiar acá. Como es el 10 de pentáculos, algo que tenga que ver con las herencias, el dinero, quita, pone, saca, casa, herencia, contratos, divorcios, separación, pedido de pensiones alimenticias para los niños. Algo de eso aquí hubo. Hay alguien que te dio bastante con eso. Yo pregunté qué vas a hacer tú de aquí el más, de aquí esta historia con esos pensamientos, tratando de sobrevivir a esta circunstancia familiar y me sale el dos de copas. El dos de copas es el amor correspondido, es el entrelazar los dedos para continuar la vida. Puede ser, puede ser, voy a preguntar que conozcas a otra persona y sea la persona que te encuentra a ti para ayudarte a salir adelante, para sanar ese corazón roto o esa desilusión que te ha llevado. ¿Puede ser otra persona? Sí, porque acá habla de almas gemelas. Y aquí esta carta que sigue, que es un arcano mayor, habla de que vas a tener una vida como nueva. Es como que vas a dar la vida de otra, desde otra perspectiva, ¿sí? No desde la perspectiva de estar en el piso. Ves a que aquí estás tú en el piso, sino que vas a comenzar a ver de evolucionar y dar las cosas desde otro ángulo. Quizá vayas a decir más adelante cosas así. Uf, fue difícil esta situación familiar, fue difícil salir, pero gracias a esto yo hoy tengo la conciencia que tengo, el trabajo que tengo o el amor nuevo que tengo. Eso es lo que dice esta carta, ¿sí? Clarifícame por favor el dos de copas en el romance. Vamos a preguntar en el romance, porque así hablamos de amor. En el romance, en el romance de pareja, ¿qué significa ese dos de copas? Vamos a ver si nos clarifica el tarot. Gracias. Wow. Yo te dije que podía ser otra persona, ¿eh? Un ray de copas. Y aquí tú eres o tuviste una reina de copas. Y aparece un ray de copas. Casi que diría... Casi que repites patrones, digo, y voy a decirlo, digo. Casi que vas a comenzar a repetir patrones. No en el mal sentido, ¿eh? Para nada. El ray de copas, en mi preferencia de energía, es el que más me gusta. Hay como un reencuentro. Bueno, puede significar dos cosas. Puede ser un reencuentro contigo mismo, contigo misma, y te valoras más. Comienzas a valorarte más como ser divino, con ese potencial que siempre te digo que tienes, ¿sí? Y tienes que... Es como un alma fin, también. Hay como... Hay como un llamado de despiértate, ser divino. Despiértate a lo demás. Despiértate a disfrutar la vida. Despiértate a disfrutar cosas que quizá antes tú no disfrutabas. Habla de eso. Habla de renacer. Siguen diciendo renacer. A renacer de lo transitado hacia un llamado diferente. Clarifícame eso porque no entendí. Bueno, para algunos puede ser un amor propio elevado y para otras personas acá llega el amor. Otra persona, un ray de copas, una persona ya voy a preguntar. Clarifícame cómo es ese ray de copas para darte herramientas a ti. Porque eso le aparece una persona como que rápido, ¿no? Como que te enamoras rápido. Ah, sí, 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 sí. Mira cómo estás con el corazón roto ahí. Puedes ser un amigo o una amiga que te ve que estás nuevamente cuatro de espadas, ¿sí? No, tengo cuatro de copas acá y cuatro de espadas. El cuatro de espadas habla de esa gran tristeza, de sentirte que como que no vas a salir de ese círculo vicioso del dolor. Este rey de copas viene a sanarte ese dolor. Eso ya te lo dije. Puedes ser una persona especial que conozcas y te enamores de una. No te veo que estés renuente al amor. Tú estás triste, pero no renuente. O sea, no es que rechazas la idea de enamorarte nuevamente. Puede ser que esta situación de atrás haya estado mucho tiempo mal y que tú ya estás como casi preparada para comenzar una relación amorosa desde otro lugar. Me gusta. Nunca me había parecido tan rápido una persona y otra persona, pero el tiempo no sabemos. El tarot no te puede hablar de tiempo. Puede ser que esto haya pasado hace mucho y que esto simplemente vaya a pasar ahora y que te venga a sanar esa persona porque tienes el corazoncito roto aquí, ¿eh? Se ve, ¿no? Sí, se ve. Vamos a preguntar ahora, ¿qué debes aprender, ser divino, de toda esta cuestión? ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¿Qué debe aprender? Porque, guau, caballero de espadas, ¿eh? Esta cuestión habla que debes aprender básicamente a retirarte de donde no te conviene. Agarrar fuerza y te agarras la moto, el auto, el avión, no sé, y te largas. Tienes que aprender que donde no te suma te resta y donde te resta te vas. Literal. Porque lo que no sirve simplemente te estanca, simplemente te lastima. Tienes que aprender a tomar ese tipo de decisiones. Lo que no te aporta te lastima, te tienes que retirar. Tienes que aprender a retirarte. Tú sabrás de dónde. Tienes que aprender a retirarte desde la inteligencia, no desde las emociones, desde la comunicación también. Sí, comunicar que esto no te gusta y que esto ya no lo quieres para ti. En todos los ámbitos, ¿eh? Clarifícame qué más debe aprender mi ser divino. Gracias. Otro 10 de bastos. Te das cuenta que habla y habla y habla de que te tienes que ir. Esta persona agarró su valijita, juntó sus cosas y se bajó de allá de arriba, bajó y se está yendo. Se dijo, bueno, por ejemplo, esto puede tener muchos significados. El tradicional diría que te cansaste, tienes que aprender que no tienes que esperar a lo último para renunciar a algo que no te gusta. Tienes que entender que el aprendizaje ya se dio, es un 10, se terminó. Es hora de emprender cosas nuevas, de emprender nuevos ciclos, de renacer literal, de renacer amorosamente. Entonces, recapitular, recapitular, hacer un inventario de toda tu vida y decir, esto está bueno y esto no me gusta y voy a tomar fuerza para salir de ahí. Muy bien, ok. Voy a tomar el tarot del día después y voy a preguntar qué va a pasar luego de esto. Aparece un rey de copas, te va a ofrecer ayuda o puede ser otra persona que te ofrece, una persona muy amable, con muchas virtudes. Una persona con muchas virtudes, puede ser un maestro, un guía, un amigo, una amiga, que se te ofrece aquí con mucho amor para ayudar a salcarte de este estado. Puede ser un grupo de amigas, sí, también. Porque el dos de copas, con el rey de copas, habla de personas que tienen una intención de apoyo contigo, sí, de apoyo al 100%. O personas que te vienen a dar muchos abrazos, pero no para que fomentes la queja y del victimismo. No, no, no. Esas energías negativas las tienes que dejar de lado. No quiere decir que no las tengas que sentir. Sí las tienes que sentir, pero desde el agradecimiento, como siempre les digo. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Me gusta, ya les cuento. Me gusta. ¿Qué sucede con esta situación de vida que estás viviendo? Muy bien. Aquí llega alguien para hablarte. Esta es una carta de que estás negada, te niegas a ver la realidad que está en tus narices. Porque te niegas, no quieres ver. Pero sin embargo, tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Tú puedes salir de ese lugar si quieres, pero no quieres. Entonces llega una persona, que es lo que te estoy diciendo. Llega una persona y te habla. Y te empieza a decir, mira, este lugar no te sirve. Tú puedes cortar lo que te está manteniendo esclavizado o esclavizada. Depende de ti. Entonces tú vas a mirar el horizonte desde otro lugar. Vas a tener más esperanza. Qué bonito, me gusta. Ay, qué lindo. Me salió un montón de gente. Reina de copas, rey de bastos y rey de espadas. Yo te dije que acá yo veía muchas personas. O es que vas a trabajar en un lugar con mucha gente bonita. O es que tiene muchos amigos a tu alrededor. O mucha familia que te va a apoyar. Acá hay gente que te quiere bien ser divino. Estas personas llegan a ti para alentarte y salir adelante. Puede ser una madre, una hermana muy amorosa, muy tierna. Puede ser un jefe de trabajo que te avise, te saco de donde estás y te cambio para que cambies la energía. Y puede ser una persona también que es muy audaz, muy inteligente y que tú sabes quién es. Es muy inteligente. Es poco, habla poco, sí, pero es una persona que cuando necesita siempre está presente. Porque en realidad los verdaderos amigos son aquellos que ustedes saben que las malas aparecen. Porque los que desaparecen en las malas, esos realmente de amigos no tienen nada. Yo ahora voy a mezclar tus energías para arriba y para abajo. Y voy a hacer lo que estoy haciendo últimamente. A veces sí, a veces no, no, tampoco es todas las lecturas. Pero hago como una síntesis de lo que ha sido tu lectura. Una síntesis literal, ¿sí? Literal, pero que a veces es muy interesante cómo se dan las cosas en esta síntesis. Como una conclusión de tu lectura. Pero primero necesito mezclar para que las cartas puedan hablarte desde otro lugar, desde otra perspectiva. Me gusta esta cuestión, la disfruto mucho, me gusta esta síntesis. Cuando sienta yo, ahí va, vamos a la síntesis. Tu dolor, tu corazón roto, tu angustia por lo que sea que estés pasando, rápidamente va a venir una energía y una frecuencia de alegría. Es como que cambias la energía, de la tristeza a la alegría de un momento a otro. Una persona que tiene muchas cosas positivas va a tener contigo un diálogo, ¿sí? Puede ser un jefe. Y te va a proporcionar, ves que esta persona está con las manos levantadas, te va a proporcionar mucho respeto, mucha admiración, te va a decir todo lo que tú vales. Y este rey de espadas te va a quizá mostrar un nuevo camino, ahí está. Te va a decir, mira, estratégicamente te conviene hacer esto o esto. Y tú vas a hacer eso. Tú vas a aceptar, porque es un 10 de espadas, es el final de algo. Esta reina de copas te viene a decir, puedes ser una amiga, una madre, una mentora, una persona de mucho amor, te va a decir, mira, tu situación es hora de que te centres, que te centres en tus proyectos, en tus objetivos, para disfrutar la vida en soledad por un tiempo. Hay que aprender también a eso, que pronto, pronto tus pensamientos limitantes, tus patrones repetitivos se terminan. Es, hay que vivir las cuestiones que aparecen en la vida rápidamente, de forma súbita. A veces es mejor eso, para quitar esos pensamientos tan repetitivos que te atormentan la mente, para que puedas entender que a veces hay que irnos de determinadas situaciones o contextos de vida, por el amor propio, por elevarte tu amor hacia ti mismo, tienes que amarte y tienes que aceptar eso. La familia va a estar apoyando, siempre tienes una familia hermosa, revisa eso con mucho amor, una familia que te ama mucho, rey de copas, una familia que te va a apoyar en esa nueva idea de visión de vida. Es como una nueva invento, como un renacer. Para que esas traiciones, esas estafas, esos engaños sean, sean tomados por conciencia, sean cortados. Es un haz de espada, corta, toma conciencia de eso para retirarte y renunciar a aquello que no te suma y no te sirve para comenzar a dar otros horizontes con felicidad y alegría. Déjame aplaudir porque, uff, qué bonito que estuvo esto. Ahora vamos a comenzar con el oráculo de las vidas pasadas. Sí, voy a utilizar siempre, siempre voy a utilizar tus mismas energías para trabajar con las vidas pasadas. Las vidas pasadas, si tú no crees en las vidas pasadas por tu religión o por tus creencias, no pasa nada, simplemente lo tomas como que fuera de esta vida. A veces nos pueden servir para entender muchas cosas que nos pasó en la infancia o nos pasó en otro momento y que a veces nos crean esas ideas limitantes que no conseguimos saber hacia dónde direccionarnos. Es como un despertar, ¿sí? Muy bien, las vidas pasadas se repiten en las familias, se repiten, las reencarnamos en las mismas familias y es más, reencarnamos con los mismos enemigos. ¿Por qué reencarnamos con las personas que en otras épocas o en otras vidas fuimos enemigos mortales? Y por ahí reencarnas con una mamá o un papá o un hermano que fue un enemigo en otra vida. ¿Por qué? Porque por la ley espiritual te tienes que resarcir esas enemistades. Por eso es que Jesús habla mucho de que siempre tienes que estar, o sea, trata de estar bien con todas las personas porque están en tu entorno, o sea, no dejes nada pendiente, no dejes enemigos en estas vidas. Si tienes enemigos, pues perdónalos. Si puedes pedir disculpas de algo que hiciste, si quieres, ¿no? Hazlo. Si no, no es necesario. Simplemente con soltar eso ya es suficiente. Clarifica mi vida pasada, presente y futura. Ahora. Gracias. Relación karmática en el pasado. ¡Wow! Mira esa carta, por favor. No me había salido todavía las relaciones karmáticas. Muy bien. Voy a hablar horas de relaciones karmáticas, pero le haría muy largo el video, así que voy a apurar si no me van a odiar. Las relaciones karmáticas, hay un video en mi canal de Tarot, Tarot Medio Natemporal, que habla de las relaciones karmáticas, así que vayan por ahí y van a entender mucho lo que habla de las relaciones karmáticas. Bueno, en el pasado tuviste una relación amorosa karmática, que es aquella relación que viene a enseñarte algo. En la actualidad tienes la energía de la madre. Mira qué belleza. ¿Te acuerdas cuando hicimos tu lectura que te dije que la familia es importante para ti? Bueno, tú en esta vida vienes a disfrutar de lo que no tuviste en esta. En esta fue un aprendizaje duro y en esta quieres tener la familia reunida. Probablemente te gustan mucho los niños o puedes dedicarte al magisterio, a la maestra, a la enseñanza. Te gusta la energía de las personas inocentes, de las personas que son como niños, ¿sí? Y tú te comportas como una madre en tu vida. Eres como una madre, ¿sí? Como alguien que apapacha, alguien que siempre está pendiente de la alimentación y ese tipo de cosas. Relación karmática, mira lo que sale en tu relación karmática. El engaño y el corte y el dolor, ¿sí? Y la toma de conciencia y el aislamiento. En la vida pasada sufriste una relación karmática durísima que todavía en la presente no te permite abandonar. Por eso esos recuerdos de situaciones. En la presente ya te estás entrando, ya estás entrando en una situación amorosa y de disfrute. Me encanta Sardino, me encanta, disfruta esos momentos, ve por esos momentos, búscalos. En el futuro tienes la cuestión de la granja que habla de la conexión con los animales, con el reino mineral y vegetal, con las piedritas, con los cuarzos, con las granjas, con los alimentos sanos, ¿sí? Y sí, qué bonito. Aquí tengo como un amor por todo lo que tiene que ver con los animales, por un amor por la naturaleza, un amor por todo lo que tiene que ver con la parte climática, con la parte de la agronomía, agricultura. O sea, te va a gustar o te gusta, déjame preguntar, clarifícame qué es lo que, qué quedó pendiente, yo lo que me interesa darte herramientas, es qué quedó pendiente en esta relación karmática que tanto te está afectando en la vida presente, qué debes aprender ahí de esa relación karmática, o mejor dicho, qué quedó pendiente, qué es lo que quedó pendiente, pendiente. Ay, el 10 de bastos, Dios queridos, oh my God, el 10 de bastos, ¿se acuerdan cuando hablamos de que tienes que aprender a retirarte de los lugares que no te sirven? Bueno, eso es lo que te viene de la vida pasada, es como que en esta vida fuiste muy sometido o sometida, ¿entiendes? Entonces, todavía no has aprendido a ser independiente, independiente desde todo vínculo, la libertad es lo más grande, la libertad de poder decidir por ti mismo, por ti misma, ¿sí? Lo que tienes pendiente es trabajar en las salidas, en las entradas y salidas de tus situaciones de vida, en cómo te tienes que retirar y cuándo te tienes que retirar, porque esa es una decisión tuya, ¿qué debes aprender de esta? ¿qué situación pendiente tienes en la vida presente? El rey de espadas, tienes pendiente no solamente trabajar tus emociones, sino también trabajar tu inteligencia, por ejemplo, debes estudiar mucho, debes leer muchos libros, debes trabajar también en comunicar lo que sientes, lo opuesto a la sumisión, ¿sí? Tienes que ser, si eres muy tímido o tímida, que habla de una persona tímida y tímida, tienes que aprender a hablar y sociabilizar, debes aprender eso para que no te siga como una cosa que te persiga, quiero saber qué debes aprender en la vida siguiente o en el tiempo siguiente, el 2D, el 2D, yo amo esta carta, debes aprender que la vida sin amor no es vida, miren lo que dije yo, que la vida sin amor no es vida, puede ser un amor de pareja, puede ser amor de hijos, puede ser amor de, como te dije yo, un amor a un proyecto de vida, animales, a cuidar mascotas, acá tengo pájaros, hay mucho amor, tengo reina de copas y el 2D copas, debes dar mucho amor y lo vas a hacer, lo vas a hacer a manos llenas, a manos llenas porque se nota el proceso que estás haciendo, yo lo puedo ver claro, no sé si tú lo ves, Sardivino, pero yo lo puedo dar clarísimo, el proceso como lo vas punto a punto, evolucionando como que lentamente, esta es una escalera, una escalera que vas a ir subiendo hasta alcanzar el sol, toma medidas para mejorar tu salud, te acuerdas que hablamos de los sentimientos, de la mente, las cuestiones de mucha mente, acá habla de situación física, piensa en un aspecto de tu salud física que hayas estado descuidando o evitando, o evitando, te dije que te niegas a ver, o evitando y pregúntate por qué ha sido así, quizás necesites cambiar tu dieta o sepas que debes hacer más ejercicio, tu objetivo es, antes de que acabe el día, comprometerte con esa nueva medida o identificar por qué prefieres sabotear tu sanación, wow, sac la nuca te dio, los ángeles acá te dieron, ararse divina, muévete, cambia tu alimentación, te dije que vas a tener alimentación más cuidada, sí, con esta carta de la granja habla de todo eso, habla de la necesidad de alimentación sana, de no a la gula, de tampoco a la avaricia y a la vanidad, no, es como un balance entre tu salud física y tu salud emocional, es como una inteligencia emocional, yo te había dicho que acá con este 10 de espadas ibas a empezar a tomar decisiones desde la astucia, desde la inteligencia, bueno, desde la inteligencia emocional, que qué es, básicamente es darte cuenta de que hay ciertas emociones que son bonitas y otras emociones que no te sirven, las emociones que no te sirven sencillamente las retiras, depende de ti, y ahora sí, namasté. ¡Gracias!